¿Cómo quieren que la olvide? Si en cualquier cosa la recuerdo El mismo cielo con sus nubes Me la dibuja en cuerpo entero Usando de pincel mis miedos ¿Cómo quieren que la olvide? En este asunto hay dos caminos El del recuerdo y el olvido Y para colmo de mis males Mi corazón anda perdido Entiendo que siempre ocupé Esto no es cosa de juego Esta mujer calabondo Me va dragando por dentro Mi pena no tiene fondo Si alguien me dijera ¿Cómo salir de aquí? Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera ¿Cómo sobrevivir? Estriendo de olvido Tan solo sin ti Durmiendo amigas Abrazado a su retrato Enfermo no he dejado de soñar Y aunque la gente Y aunque la gente Ya me dé por desahuciado La voy a esperar La voy a esperar ¿Cómo quieren que la olvide? En este asunto hay dos caminos En el recuerdo y el olvido Y para colmo de mis males Mi corazón anda perdido Mi corazón anda perdido Entiendo que siempre ocupé Esto no es cosa de juego Esta mujer calabondo Me va dragando por dentro Mi pena no tiene fondo Si alguien me dijera ¿Cómo salir de aquí? Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera ¿Cómo sobrevivir? En este mundo de olvido Tan solo sin ti Si alguien me dijera ¿Cómo salir de aquí? Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera ¿Cómo sobrevivir? En este mundo de olvido Tan solo sin ti Tan solo sin ti ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo salir de aquí? Esta mujer calabondo ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo salir de aquí? Me va dragando por dentro ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo salir de aquí? La voy a esperar ¿Cómo salir de aquí? 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 Música